Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a una edición más del videohoróscopo semanal de Arcanos.com. Nuestro videohoróscopo se estrena cada domingo exclusivamente en nuestro sitio web, pero se libera en redes sociales cada miércoles. Para verlo primero que nadie, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com, ubica el enlace del videohoróscopo semanal y listo. También nos puedes encontrar en Google buscando videohoróscopo o videoarcanos, en cualquiera de ambas posibilidades. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Entonces inicio a esta sesión para Scorpio, semana 24 de 2021. Dinero, negocios, finanzas esta semana para Scorpio. El haber sufrido ciertas restricciones, el haber padecido ciertos problemas, lejos de verse como una maldición o algo así. De ninguna manera será una bendición para situaciones que están por venir. ¿Por qué? Porque esto te habrá hecho más fuerte que todos. Superarás obstáculos que para otros resultarán insalvables como nada. Casi diría yo sin esfuerzo alguno. Hasta riéndote de aquellos que se quejan. Porque claro, tú has vivido cada cosa, que esto efectivamente será nada. Pero claro, igual son problemas. Y lejos de solazarte pues por la debilidad de estos impactos y la facilidad con que los superes, trata de emplear tu capacidad y tu experiencia para generar planes alternativos o de contingencia que impidan la materialización de este tipo de situaciones en el futuro. Porque está bien, eres fuerte y tal. Pero siempre llega un momento en el que nuestras fuerzas ya no son las mismas. Prepárate para ese momento entonces. Si estás viendo esto en arcanos.com, debajo de este video hay dos enlaces, las runas y la geomancia. Haz todas las preguntas que quieras y sorpréndete con las respuestas. Hombre, escorpio, amor, parejas, el haber vivido una situación de ruptura les abrirá los ojos a nuevas realidades, a nuevas emociones. Resumidas perfectamente en el antiguo dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No digo con esto que vas a perder a tu pareja, pero sí haber estado en una situación cercana a ello obviamente nos hace valorar más lo que pudiéramos haber perdido. Pero esto, que siempre es aleccionador para todo el género humano, debe llevarte a generar entornos cada vez más agradables para tu pareja. Porque la culpa de esto fue tuya, déjame decirte. Tú no fuiste aquí víctima de nada, fue tu pareja. Entonces, que todo lo vivido sea un permanente recuerdo de lo que pudo ser y no fue. Precisamente para evitarlo, precisamente para nutrir este vínculo. Mujer de escorpio, amor, parejas. Hay momentos en los que tú te sientes atrapada por una serie de circunstancias que no puedes controlar y que tu pareja sí. No puedes dejar de ver algo injusto en esto. Pero también es cierto que la justicia a veces tiene muy poco que hacer, muy poco que ver. Y cada quien hace lo que hace, cada quien domina lo que domina. Y no hay más que hablar al respecto. Puede que suene duro eso, pero bueno, hay roles. Y el mundo, pues, también se va construyendo en base a ellos. De lo que se trata aquí, en todo caso, es de que ambos tengan una permanente actitud de respeto por lo que el otro hace. Y aunque no te parezca, tu pareja no está mal en ese aspecto. Si considera lo que haces, lo que aportas. Que esperes más elogios o cumplidos. Bueno, si necesitas eso, pues, se lo haces saber y ya está. Para recibir una lectura de tarot privada personalizada, mira en la parte superior de nuestro sitio web y pulsa las tarjetas de crédito o débito que están girando. Trabajo para Scorpio, aquellos que ya laboran en alguna organización. No reclames, no exijas nada en el trabajo. Menos aún ciertos reconocimientos que para ti son justos, pero para ellos son simplemente cosas que eran tu responsabilidad. Tenías que hacerlas y, bueno, además ya pagaron por eso. Sí, yo sé que no suena bien. Tú quieres que permanentemente haya LOAS, haya premios, haya crecimiento, pero tus superiores ven las cosas de otra manera, pues. Lo que pasa es que no se dejan impresionar así nomás por nada. Y no solamente eso, sino que todo eso que para ti amerita un reconocimiento especial, no solo es cierto que para ellos es algo normal, sino que déjame decirte que hay otros de los que quizá no tengas total noticia, pero que realmente superan ciertas cosas que tú has logrado y no están reclamando nada. Por ello entonces, sigue haciéndolo tuyo, sigue haciéndolo bien, que ya solo eso te tornará importante dentro del escalafón. No se necesita más. Hombre de escorpio, amor, solteros. Hay momentos en la vida en los que, lamentablemente, no hay una segunda oportunidad para la primera impresión, y este es uno de ellos. Bueno, pues cometiste un error, no dijiste lo debido, actuaste de manera incorrecta, y esta persona, pues bueno, se llevó ya esa impresión y no querrá disculpas ni nada. Esto, pues tómalo como enseñanza tremenda, pero igual, para que no vuelvas a cometer este tipo de errores y ya está. No hay que tomar esto a la tremenda, la vida te dará otra oportunidad, todo sigue, todo gira, todo circula, eres uno con el mundo. Mujer de escorpio, amor, solteras. Tú sientes que no le estás pidiendo demasiado a la vida. Solamente quieres una persona que sea clara en cuanto a sus sentimientos y sus intenciones y ya está. Por supuesto, igual es un ideal universal, pero lamentablemente hay gente que no obra de esa forma y son más bien todo lo contrario. Parece que por un no deseado azar, juegos incomprensibles del destino, la mayoría de los que te tocan, pues son así. Pero se puede romper ese círculo vicioso, salir de él. La forma es conocida también, incursionando en nuevos círculos, realizando actividades que te permitan conocer a otras personas, y eso, ¿que toma tiempo? Sí, claro. No es fácil construir redes, no es fácil inventarse una nueva vida, pero tendrás que hacerlo porque será la única respuesta. No habrá otra, no hay magia aquí. Rompe el círculo entonces, sal de ahí. Desempleados de escorpio, aquellos que están buscando trabajo, saturación momentánea de tu mercado laboral, las empresas u organizaciones, pues, se estarán eligiendo primero a otros, luego llegará tu turno, pero llegará. Porque sí habrá una situación feliz, casi cercana a lo ideal, al sueño que tienes. Y digo casi porque, bueno, perfecto es nada, ya lo sabemos. Pero lo que sí te digo es que esto será una absoluta sorpresa. Puede incluso que no tenga que ver con ninguna organización a la que directamente hayas postulado por tu cuenta. Esto puede llegar como el dato de alguien, la recomendación de una persona amiga, cercana, colega, lo que sea. Pero no importa de mano de quién llegue, si de otro o de las tuyas propias, lo importante es que llegue y el resultado será dichoso. Para recibir una lectura de tarot privada personalizada, mira en la parte superior de nuestro sitio web y pulsa las tarjetas de crédito o débito que están girando. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del video horóscopo semanal de arcanos.com